Infraestructura Infraestructura y quisiéramos dar conclusión a este taller que puede sobrevivencia informativa bueno, empiezo yo me parece que esta cuestión de poder construir tu propio detector de basura mediática va más allá de una fórmula establecida hemos aprendido aquí que es más una cuestión como de crearte criterios o ser más crítico con la realidad con lo que los medios te ofrecen y con quienes construyen las noticias va un poco como darle importancia a tus intereses para poder construir los parámetros de este basura así es, tener los intereses fijos para saber a qué medios te vas a confiar que a fin de cuentas el medio más confiable eres tú mismo pero si no te cultivas no vas a saber distinguir el peso de lo que te están diciendo es importante saber quién dice, qué dice, cómo lo dice para que ese comentario que se está haciendo o esa información que se te está dando tenga una validez y no se considere basura claro, y a fin de cuentas la cultura es lo que lo que nos tiene que tener ahí porque la cultura, por ahí se empieza, por la cultura y nos hemos dado cuenta de cuántas formas de manipulación y de extorsión nos hacen los medios de comunicación bajo el agua tal vez no nos damos cuenta, a menos que tomemos este taller no nos damos cuenta que inconscientemente lo están haciendo con todo el mundo que todo está manipulado que ya nadie es libre de decir esto es sí, claro, debemos dejar dejar de pensar como niños de esperar a que nos digan lo que es y lo que no es y pasar a lo que es la mayoría de edad como lo mencionan mis compañeras tener tu propio criterio crearte a ti mismo y pues empezar a pues a saber que tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que pasa y de querer informarnos y pues de eso crearnos nuestro propio criterio Me gustó mucho el taller porque vimos muchas herramientas teóricas básicas para poder discernir entre toda la información que vemos diariamente en los medios y fue muy divertido o sea, fue muy dinámico y tienes que aprender tú mismo a establecer tus intereses para poder tener la información necesaria Sí, yo pienso que me di cuenta que una parte fundamental para saber distinguir la basura sobre lo bueno es que nos hace falta perspicacia en la comprensión de los mensajes porque solo los oímos pero no los escuchamos podemos estar oyendo, oyendo pero jamás lo... jamás nos ponemos a pensar qué es lo que en verdad nos quiere decir entonces con este taller sí me sirvió mucho para comprender que tenemos que ir más allá del mensaje saber quién está detrás para quién trabaja por qué se hace todo de a cómo de a cómo y cómo ¿cómo que de a cómo? bueno, de a cuánto de a cuánto de a cuánto vamos a creer también tener en cuenta que si vamos a ser críticos vamos a estar muchas veces en contracorriente porque la verdad no siempre va a ser lo que todos opinan sino pues puede ser otra cosa y vamos a tener que meternos a lo mejor a un punto de rebeldía en contra de de lo que todos creen sí, exacto dejar de tener ese miedo de pues sí de ver qué va a decir la demás gente voy a estar solo y qué voy a hacer en ese punto este sobre todo me parece de parte muy importante este comprender que vivimos en un mundo capitalista y que la monetización de pues prácticamente de todo condiciona mucho las líneas de los medios de comunicación por ejemplo conflicto de interés exacto ok, bueno respecto a mí mi parte favorita no sé ustedes compañeros fue el gatómetro el el cultivarnos eh quizás no en abstracto de lo que se ve en las noticias sino de quienes lo están diciendo y a partir de conocer a estos personajes este quienes les pagan o quizás no este construir también nuestras propias versiones de quienes les creemos y a quienes no diversificar los medios y las personas a las que consultamos para estar informados fue lo que más disfruté si no hay que no hay que dejarnos engañar nunca por pues por lo que digan los demás eh pues que no nos defrauden ok ni defraudarnos nosotros mismos vamos a ver vamos a ver vamos a ver